Música Los primeros colonizadores llegaron a este pueblo y se formaron. Entonces se juntaron, así comenzaron a trabajar en las minas. Entonces habían los chunchos, los nativos de adentro, salían para este lugar. Venían y como eran más salvajes, estos trataban de agredir siempre a la gente civilizada. Y por eso ellos formaron en el cerro donde le llaman Chunchocabana al frente. Y ahí hicieron como una fortaleza, una pequeña fortaleza de donde ponían un vigía que miraba si venían los chunchos. Entonces cuando venían los chunchos, salían de la parte baja, el vigía avisaba a todos para que ya se vayan, se escapen o se refugien en algún sitio. Y de ahí, por eso le llaman Chunchocabana, porque de esa fortaleza, de esa pirámide que hay, existe todavía ahí. Existe. Y miraban pues, por eso se le llama Chunchocabana. Porque los chunchos todavía de repente están por ahí. Ahora ya no existen agrociantes, ya se fueron ya por adentro, ya. Y es que los migrantes aymaras y quechuas llegaron a esta zona y la hicieron suya. En la cuenca alta del río Tambopata se teje todo un universo sincrético. Se han juntado saberes altiplánicos y selváticos. Se ha encontrado un eje en el café y los cítricos, aunque ayudan a fortalecer el cultivo bandera, ha llegado el momento en que encuentren su camino. De la leyenda del Botijani y el Chunchocabana, el pueblo avanza, esperemos pronto, con nueva carretera y una agroindustria local. San Juan del Oro es un distrito, un pueblo pequeño, que está ubicado a 350 kilómetros de la ciudad de Puno. San Juan del Oro es la parte selva de Puno. Y gracias a nuestros ancestros colonizadores que arribaron desde Huancané, lo que es San Antonio de Putina, Chupa, quienes ellos han colonizado a esta cuenca Tambopata y fundaron lo que es el distrito San Juan del Oro. Está bastante alejado de los núcleos de movimiento de esta región, es decir, de la ciudad de Puno y de la ciudad de Juliaca. Entonces aquí se desarrolla otro esquema, otra forma de día. Este es el centro poblado y a la mayo se encuentra a unos 15, 20 minutos del centro de San Juan del Oro. ¿Por qué he venido acá? Porque vamos a conocer a don Oscar Mamani y su trabajo artesanal. Bueno, lo que pasa es que acá hay chacras bastante altas, donde tienen que traer los productos que cosechan. Ah, sí. Hay de todo bajadas, quebradas, de todo tipo. Entonces por ahí más que todo manejan esta carretilla que también tiene frenos. Ah, ya. Frena, entonces normal entra para la bajada. ¿Y tú las haces desde hace mucho tiempo o cómo así? Claro, yo también de otro que hacía también me copié, aprendí. Ah, no es que yo me he inventado, no. Así es, la carretilla es fundamental en el uso diario de los productores agrícolas acá en San Juan del Oro. Desde sus chacras, alejadas, es posible el traslado de frutas y café en estos transportes de madera, ideales para caminos accidentados y angostos. Bueno, lo que me decías, Oscar, que por lo general esto es lo que se cambia. Ah, sí. Este es el eje. Ese es el que, digamos, en el transcurso del tiempo, por tanto uso, puede ir deteriorándose. Sí, se gasta. Este es el eje, se gasta, entonces, con tiempo. Y se cambia nomás también. Ajá, y es de madera, ¿no? Sí, se cambia y normal va trabajando, años también. ¿Y las llantas siguen siendo así? Sí, duran bien nomás. Ajá. Todo, siempre el eje tiene que ser de una madera fuerte, puede ser bálsamo, así, que resista. Y también se engrasa, así, engrasadito, ahí casi no se gasta el eje. ¿Y cuál es la parte del freno que me contabas al principio? Acá podemos ver, acá ahorita no lo tengo listo, y acá podemos ver su freno. Así nomás. Ajá. Esto es lo que frenan, pe. Ah, ya. Ah, entonces, esto lo aguanta y ya no se para, pe, entonces, no les gana cuando están con carga. Ajá. Traen hasta mil naranjas, sí traen. Así. Puede ser hasta tres quintales, así lo llevan, café también. Ah, entonces, mira, frena y ya no. ¿Y a pesar de que se van de bajadas, no se van? No, nada, normal entra, todo entra. Ah, por ahí es que, este, bastante lo utilizan acá. ¿Y cómo está hecho el freno, no entiendo? ¿Eso qué es? Ah, eso es el que jala, pe. Ah, ya. O sea, si a este lo jalas, con el eje mismo, con el peso que tiene, se presiona, entonces, se envuelve. Ajá. Ah, así, se envuelve y ya no gira la llanta, pe. Ah, ya. Ah, no gira ya, ahí queda ya. Entonces, según suelta un poquito, sigue bajando también despacio, así. Ah, ya. Así es su freno. Ah, ya. ¡Gracias! Hemos estado en la primera feria del Café de Altura y en la feria número 6 de productos cítricos. Todos productos que se dan en la zona del Valle de Tambopata, en esta zona de San Juan del Oro. ¿Para qué sirven las ferias? Para hacer de conocimiento local qué cosas se está produciendo, qué variedades se están desarrollando y qué productos a partir de lo que se cultiva se está transformando. ¿Cómo han comenzado ustedes con este trabajo ya de darle un valor agregado al producto? Realmente este producto hemos empezado en 2000 con el proyecto Pradera. Y ellos como profesionales muy amables han sido, nos han enseñado. Pero de todas maneras nosotros hemos puesto un empeño para aprender cómo. Donde sea fecha hasta el momento siempre estamos continuando elaborando este néctar. Pobladores y pobladoras con pequeñas capacitaciones, con algún conocimiento, pues están transformando sus productos. Por ejemplo la naranja, están haciendo mermelada de naranja, están haciendo néctares, están haciendo también mermelada de piña, están haciendo néctares de piña. Y eso es muy interesante. El Instituto Superior Tecnológico de San Juan del Oro está realizando lo que es la transformación de frutas, dando el valor agregado a nuestra fruta, lo que es la naranja. De igual manera también a nuestra piña. ¿Cómo? Sacando los productos procesados, lo que son los néctares. Esto es de naranja y esto es de piña. De igual manera también estamos procesando lo que son las mermeladas. Las mermeladas de piña, fruta en almíbar y las mermeladas de naranja. Con este producto agregado que ya es elaborado, a nosotros nos conviene. Porque de la chacra cosechamos ya un poco más clasificada en tres marfines, ¿no? Primera, segunda, tercera. La segunda y tercera se puede elaborar el néctaro o la mermelada. Ah, ya. Si la primera ya, como esto lo vemos, estas naranjas, ya tamaño grande, ya calidad, ¿no? Como para venderse así. Una vez que ya salimos de promoción nosotros, somos técnicos en agropecuario, ¿no? Entonces, también tenemos que salir sabiendo todo esto, lo que son la transformación. Y así sucesivamente también algunos estudiantes son productores de esta zona misma. Y así sucesivamente para que da la mejor motivación para este Valle de Tombatá en transformar y en dar valor agregado a las frutas que existen en este valle. Entonces, es ponche, ¿no? Ponche, me hice nada de salvo. Este producto, si se puede vender en mayor cantidad o menor cantidad, ¿de qué manera ya teniendo una licencia, ¿no? Contando con apoyo, por lo menos con gobierno regional de la municipalidad, ¿no? Pero solo también no podríamos, ¿no? Exacto. Pero sí sería muy bueno, que es un producto de calidad y orgánico. Las frutas de este valle están produciendo orgánicamente, sin abono químico. Y son deliciosos, riquísimos y son dulces. Esto contrasta ya luego con el mercado. Esperamos que la visibilización de estos productos, del trabajo que realicen, pues llegue a transformar también el mercado. Que el mercado pueda aceptar toda esta producción, pero con un precio mucho más justo. ¿Qué tal? ¿Por el río? ¿Por eso? Sí, por el río, sí, me está teniendo bien, mamá.